¡Ey! 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 ¡Hablo! ¿Cómo lo hago yo? Yo sé que tú no puedes, no. Muchas letras, muchas claves, mucho, demasiado de flow. Los pollitos dicen pío, pío y yo me río. Las cosas de bailar como si te fuera a ser un hijo. Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia. Sin esto hay que sentirlo chica, estoy en fuego a la lata. Y si estás perdida, sígueme, yo soy tu mapa. Haz lo que tienes que hacer si no te mojas de el papa. Baila con actitud que sufren todos los que nos miran. Hablando claro, claro, firma, el tema se fue encima. A mí no me importa nadie, solo tú y yo. A ti no hace falta nada más, muestra y otra. Todo, todo, todo. Te quiero a ti, mami, damá. Yo no miro pa' la unidad. Tú eres la receta que me dio mi doctor. Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto. Te quiero a ti, mami, damá. Yo no miro pa' la unidad. Te quiero a ti, mami, damá. Tú eres la receta que me dio mi doctor. Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto. Te quiero a ti, mami, damá. Yo no miro pa' la unidad. Tú eres la receta que me dio mi doctor. Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto. Te quiero a ti, mami, damá. Yo no miro pa' la unidad. Pa' qué voy a mirar. Te quiero a ti, mami, damá. Tú sabes. Yo no miro pa' la unidad. ё te tengo cartero con un tirome de varios obreros a la cual le va. Hablando claro, claro, encima, demasiado, encima Dobla muy, hija, que tú no comes varillas Dobla muy, hija, que tú no comes tu agredito Dobla muy, hija, aguanta, que tú no comes varillas Que te tengo que ser mejor, que te lo hicieras, momo